Estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pasan de las aulas al lugar de los hechos, al iniciar un proceso de acercamiento con los beneficiarios de los proyectos sociales que realiza la Iglesia Católica de la Colonia Monterrey de Tegucigalpa. Hemos decidido iniciar un proceso de vinculación que abra, es decir, una especie de ruta de vinculación que hasta ahora no se ha tenido, es decir, desde la carrera. Entonces, conociendo la experiencia de la Iglesia Católica de la Colonia Monterrey, hemos decidido acercarnos a esta experiencia para conocer un poco mejor los proyectos y que eso pueda servir en el futuro para que estudiantes puedan hacer práctica o para que algunos también se puedan vincular de forma voluntaria a este tipo de proyectos. Esta experiencia permitirá a los estudiantes realizar un diagnóstico comunitario y un socio organizativo sobre el funcionamiento de los proyectos que desarrolla la Iglesia de la Colonia Monterrey. Nosotros le hemos pedido a los estudiantes que hagan dos diagnósticos. Un diagnóstico sobre los proyectos, que le llamamos un diagnóstico socio organizativo, y un diagnóstico comunitario. Entonces, ellos están colaborando con los proyectos, pero al mismo tiempo ellos deben de ser capaces de buscar, es decir, sus productos, es decir, el diagnóstico organizativo de los proyectos y el diagnóstico de la Colonia Monterrey. Entonces, el Departamento de Sociología ampliará sus acciones para que los estudiantes tengan más espacios y haya un mayor contacto con la realidad del país. Nelly Flores, UTV.